A ver, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por venir. En segundo lugar, teníamos pendiente una tertulia porque había gente que nos estaba pidiendo que a veces hacíamos algo para reunirnos y contar cositas y cosas de esas, pero por los últimos acontecimientos que han pasado estos días, pues hemos visto que en lugar de tertulia porque íbamos a hacer una reunión informativa. ¿Cómo estamos en lo que estamos? A ver, el domingo nos dijo Jesús que el jueves se volvían a reunir los jueces para estudiar el recurso que había presentado la Junta, el primer recurso de tertulia. Entonces se iban a reunir para estudiarlo. Esto pensamos que no es una alarma, es un pasito más que los jueces tienen que hacer y creemos y pensamos que no nos va a afectar para nada, pensamos que vamos a estar conforme estamos hasta ahora. Bueno, no lo sé, no veo a Jesús por aquí o no sé si vendrá o... Pero la reunión de Piracañas no tardará. Ah, pues si acaso, porque si en acaso viniera él, pues él os lo puede explicar mejor a venir a ir por aquí. Él os lo puede explicar mejor para que sepamos todos los pasos que lleva esto y tampoco porque yo personalmente cuando dijeron que se reunieron otra vez los jueces yo ya veía que esto van a decir pues ya, pero pensamos que no. No sé si darle la palabra a Jesús primero o... o no, primero el otro. Bueno, más quería... ¿No puedes explicar esto lo de los jueces? Vale. Bueno, pues ya a raíz de eso, porque ya Jesús que nos comentó lo de los jueces y ya viendo la prensa y demás, con las declaraciones que estaba haciendo el consejero pues ya vimos que esto ya estaba tomando otro poco de revuelo. Entonces no sé si alguno habría leído los... el manifiesto que ha hecho este señor, las declaraciones que ha hecho este señor y porque es que es un poco de risa. Y entonces lo que queríamos era, aparte de tranquilizaros por lo que pueda pasar el jueves pero leerlo para que veáis que lo que sigue pensando el manifiesto que hemos hecho nosotros, la plataforma que lo vamos a enviar a los medios esta misma tarde cuando nos marchemos de aquí porque pensábamos que queríamos leerlo a vosotros primero y luego también hay otro manifiesto del colegiado de médicos y enfermeras que también lo tengo aquí para que veáis que el único que quiere cerrar la sustancia es este señor porque todo el mundo está en contra, pero este está en sustancia. Entonces, el consejero es Echani, don José Ignacio Echani más o menos, a ver, lo más importante es que como todo lo que hay pues lo voy a leer y así la gente que tampoco tiene ordenador y cosas resas pues también está un poco al tanto. A ver, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio... Bueno, el artículo se titula Echani critica la miopía de los jueces y cree que tendrán que dar cuentas. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echani, advierte de que la miopía de los jueces que están decidiendo sobre el cierre nocturno de las urgencias perjudica a las personas y a los pueblos de la región y avisa de que tendrán que dar cuentas en el futuro por ello. En una entrevista de la gente de Echani dice que se siente patado y preocupado por los autos que está dictando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en los que de forma cautelar estima las reclamaciones de los ayuntamientos afectados por el cierre de las urgencias nocturnas. Defiende el cierre nocturno de 21 puntos de atención de Castilla-La Mancha porque es lo mejor para los ciudadanos que viven en estos pueblos. Especialmente añade para los mayores que con el cambio tendrían una ambulancia dispuesta para ir a su domicilio sin necesidad de ir ellos hasta los centros de salud. Argumenta que es una decisión encaminada a lograr una sanidad moderna que prensa en el ciudadano y está tomada por los técnicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha funcionarios que conocen los pueblos, las distancias y la frecuencia con la que los pacientes acuden a esos centros sanitarios por la noche. El Chariz entiende que el diseño del siglo XIX era el de centros estáticos localizados para que la gente fuera hasta ellos, pero afirma que la sanidad está cambiando. Al igual que lo ha hecho la telefonía y mientras que en un pueblo hace 20 años los ciudadanos tenían que llamar desde las cabinas telefónicas situadas en las plazas de los municipios, ahora utilizan los móviles para comunicarse. Asegura que se trata de algo que se ha hecho en otros países y para ilustrarlo afirma los vilandeses no bajan con sus trineos a UPA por la noche, sino que va el trineo con el señor de Potiquín a su casa, porque es la sanidad del futuro. O sea que si veis por ahí a papá no vele ya me lo pensaba. Por eso dice sentir un poco de desazón por la descoordinación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde hay un lío, dice, con unos magistrados que piensan una cosa y hay otros votos particulares que piensan otra. Y la consecuencia es que esos jueces, aunque actúen con buena voluntad, con su miopía y sin saber de sanidad, están perjudicando a las personas de esta comunidad autónoma, a las personas mayores y a los pueblos. Esto se tiene que saber, esto es así, dice. Hay personas que sin saber nada de sanidad están comprometiendo el despliegue de una reforma buena para la sociedad de Castilla-La Mancha, especialmente para las personas mayores que no tienen coche y que les proponemos que vayan unos profesionales sanitarios a sus casas. El consejero advierte de que los jueces están impidiendo esto, porque mantener abiertos los centros implica retirar las ambulancias desplegadas en esas zonas, algo sobre lo que cree que los magistrados tendrán que dar explicaciones en un futuro. Echani cuestiona que Castilla-La Mancha sea distinta de Cataluña, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, donde sí se están realizando estos cambios en los horarios de los puntos de urgencia. Se pregunta al respecto por qué se merecen otros ciudadanos españoles las mejoras que trae esta reforma y Castilla-La Mancha no puede aplicarles. De hecho, hace alusión a una sentencia emitida el pasado jueves por un juzgado convencioso administrativo de Salomarca que desestima el recurso presentado por los ayuntamientos de Villarino de los Aires y Pereña para que se reabrieran las urgencias nocturnas de las arriba del duelo y plantear por qué los tribunales de otras comunidades autónomas tienen claro que esto es una mejoría, pero Castilla-La Mancha no. En cualquier caso, confía que el tiempo dé la razón a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y entonces advierte que alguien tendrá que dar cuentas, pero no ser hecho. Estas han sido las declaraciones del consejero, que como veréis, pues qué bonito, no lo pone, como siempre. Antes de leeros el manifiesto que hemos hecho, la plataforma, os voy a leer, casi mucho de leer, pero para que veáis, este señor no lleva razón, porque no somos los únicos que estamos que nos mantengan las urgencias abiertas como hasta ahora. Esto es de la Asociación Profesional de Médicos y Enfermeros de la provincia de Teguero. Y dice mucho ruido y pocas noces. No sabemos si la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha perdido el norte en este asunto del cierre de los servicios de urgencia, pero lo que sí ha perdido, si es que alguna vez la tuvo, es la capacidad de argumentar y de explicar. Pasado el tiempo de explicar a los profesionales, ayuntamientos, consejos de salud y usuarios sus pretensiones en el convencimiento, un poco autista, de que no era necesario, se vio luego nuestro consejero la obligación de presentar alegaciones que justificarán el encaje legal de su decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Por cierto, dichas alegaciones contienen muchas afirmaciones de parte interesada, creíbles o no, pero ninguna prueba de lo afirmado. Hay siempre cierto estrépito en los movimientos de nuestro consejero y es difícil recordar alguna declaración suya sobre este tema que no haya acabado como titular desquiciado en la prensa. Tanto río hace sospechar falta de argumentos. La necesidad de enmascarar un recorte evitable mediante la persecución del fraude fiscal, los sobres y la solución como una mejora existencial aporta gran parte del lastre y de la tropeza que caracterizan sus declaraciones y maneras. Se desfuega ahora nuestro consejero acusando a los jueces de miopía, al tiempo que pone la asistencia sanitaria en trineo, en final, como ejemplo, de sanidad del futuro. Carga un poco más contra los jueces y los amenaza con que tendrán que rendir cuentas. E insiste en convencer a alguien de que los jueces no son quienes para decidir si lo que pretende su consejería es no una mejora existencial. Como ya hemos señalado, interpretamos nosotros que los jueces analizan el impacto legal del asunto y en todo caso protegen la indefensión al ciudadano. De todas formas, si como leemos en cuestiones de salud tuvieran los jueces que decidir si lo que se pretende es o no una mejor asistencia, lo tendrían fácil, como lo han tenido fácil los profesionales, los ayuntamientos y los ciudadanos. A fin de cuentas, la disyuntiva consiste en mantener la actual consistencia coordinada de paz, fuente de notable satisfacción en los ciudadanos, ambulancias, uves y hipótesos, o dejar cojo y mutilado este sistema coordinado suprimiendo los pazes. No hay color y como además es una maniobra en el camino de la privatización y el lucro de terceros, tampoco saldrá al final más barato. Dice el consejero que cambia, y en esto consiste la mejora, el paz cerrado, con toda su potencial material, instrumental y profesional, por una ambulancia que va a casa. Como podemos confirmarles desde ahora que el conductor de dicha ambulancia nunca firmará un diagnóstico y un tratamiento que usted descubre. En cuanto al encanje legal y además del tema de las distancias y tiempos de respuesta, basta acercarse al decreto 137-1984 de Estructura Básica de Salud y leer en el artículo 2 Centro de Salud, el centro de salud es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, permanente y continuada. Luego, el centro de salud es la estructura física y funcional a la que se encomienda la atención continuada 24 horas en el centro y en el domicilio, sin que esta atribución principal impida la colaboración de otros servicios de transporte o emergencia. Para que veáis que no solo somos nosotros los que estamos diciendo que las oficinas se permanezcan abiertas, que los ciudadanos de Castilla-La Mancha están los profesionales, están los enfermeros, y parece ser que este señor por uno le entra y por otro le sale. ¿Algún beneficio parece ser que quiere llevar o no lo sabe? Pues no lo sabemos. A ver, ya os leo el... Ah, otra cosa, he estado leyendo eso también. Ayer venía una noticia que, por ejemplo, el helicóptero que disponía en el Hospital de Paraclécicos de Toledo, la han trasladado a Ocaña y que ahora por la noche no va a volar. O sea, que si necesitan urgencia, por la noche no va a volar. Ya no sé qué se hagan pasado para tomar esa iniciativa, pero por lo menos la noticia era esa. O sea, pues fíjate. Es ahí lo que decíamos, que el helicóptero, el helicóptero... Pero el helicóptero tiene sus ciertas horas, sus ciertos días y se moleste la climatología y tú lo haces. Por las noches vamos a tirar. A ver, oliemos el manifiesto que hemos elaborado nosotros y ya os digo que es el que vamos a matar a los medios. La Plataforma Ciudadana Urgencias Tembleque manifiesta su indignación y total desacuerdo con las declaraciones realizadas el pasado día 24 de febrero por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, don José Ignacio Echani. Señor Echani, decirle que no se sienta tan preocupado por la situación de los vecinos, de los pueblos afectados, porque aún estamos en buenas manos y en ningún momento nos sentimos perjudicados con las medidas que disponemos hasta ahora. Decirle que cuando los vecinos necesitan que los atiendan, no siempre se desplazan al centro de salud, sino que los profesionales sanitarios se desplazan hasta el domicilio particular siempre que sea necesario. Decirle que Tembleque concretamente disponía de un servicio de ambulancia desde aproximadamente 4 años. A mediados del mes de diciembre del pasado año se dio reducido su horario a 12 horas al día en el turno de noche y a partir del pasado día 22 de enero nos ha castigado y ha retirado este servicio con la excusa de que como se mantenían abiertas las urgencias, no se podían permitir ciertos gastos que se estaban ocasionando. Decirle que la ubicación de la UBI de 112 está en Tembleque, pero no está de imposición solo de Tembleque ni el Romeral ni la Guardia, está de imposición de 33 pueblos más, o sea que otra solución que no nos vale. Hace unos días usted hacía unas declaraciones sobre el marketing que va a hacer del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Eso es lo que está haciendo usted, haciendo marketing. Nos está vendiendo el servicio de ambulancias a la puerta de casa y que el 112 va a venir a la cabecera de nuestras camas. Eso no se lo cree usted. ¿Nos va a negar en algún momento el servicio de ambulancia o el 112, aunque estén las urgencias abiertas? No nos diga que la sanidad está cambiando. Nos la quieren cambiar y siempre será con algún interés para ustedes que quieren tomar esta decisión, porque se está viendo que ni los técnicos aseguran que esa sea la mejor solución que nos quieren imponer. Si dice usted que en otras comunidades se ha tomado la decisión de cerrar puntos de urgencia y no ha pasado nada, no es nuestro problema. La plataforma está defendiendo lo que nos afecta a los vecinos de nuestros pueblos. No nos compare con otros países en este tema, porque también nos podrían comparar con otros países en otros y no lo hace. Queremos también hacerle llegar un mensaje a los jueces, los cuales están tomando la decisión que nos afecta. En ningún momento tomen en cuenta las justificaciones que le quiere hacer llegar el consejero, porque parece ser que a él la han montado en una burra y le han dicho que de la burra no se baje y es capaz de mentir, insultar, etcétera, por salirse con la suya. Para tomar esta decisión no les cuadra el estudio técnico, porque hay otros pueblos iguales, parecidos, a muchísima menos distancia que la nuestra y permanecen abiertos, siendo que en un principio los iban a cerrar. Confiamos plenamente en la justicia y rechazamos totalmente las acusaciones que el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha arremite contra esta, advirtiéndoles de la miopía de los jueces, los cuales están decidiendo sobre el cierre de las urgencias. Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a empezar. Lo primero, sí tenía que decir de lo importante, qué es lo que se ha conseguido, el auto que se ha conseguido. Y es tan importante que está poniendo nervioso a todo el gobierno regional. No hay día, desde que se han entrado los últimos autos, no hay día que no estemos en la prensa. No hay día que salga un comentario, o viendo una selección, o de una persona, o de un médico, o nuestro, o de un partido, y sobre todo de Chani. Y las últimas declaraciones ponen de manifiesto el nerviosismo que tienen con este asunto, porque ven que posiblemente se les vaya de las manos, porque auto tras auto se va confirmando que llevamos razón. Y eso que todavía no se ha empezado con el contencioso, con el juicio. Lo que estamos hablando ahora, lo que estamos debatiendo ahora, es la orden de cautelar, la orden de dejar hasta que termine el juicio el centro abierto. Pero pudiera pasar que cuando termine ese juicio tuviera que empezar el centro. Pues aquí entra todo. Yo quería explicaros cómo va este asunto de los contenciosos, porque después del último auto me daba la sensación que ya se iba a quedar descubierto. Entonces hay que explicar todo el proceso que hay, porque puede pasar que un día de estos, como por ejemplo el jueves que viene, pues lleguen los magistrados y dirían que se cierran. Entonces yo quiero explicaros cómo van a eso. Detrás de cada auto, detrás de cada vez que han dicho los jueces que hay que dejarlo abierto, la Junta ha puesto un recurso de reposición, o sea, un recurso intentando impugnar lo que han dicho los jueces. Y nosotros, a la vez, hemos puesto otro recurso para impugnar lo que estaba diciendo la Junta. Eso ha sido detrás de cada auto. Llevan dos autos, con lo cual llevamos los dos recursos y los otros dos impugnaciones. Cada vez estas impugnaciones suben más el nivel. Cada vez se va complicando más el asunto y jurídicamente está bastante complejo. Para que os hagáis una idea, los primeros autos eran siete folios y el último auto, el último acto de impugnación que hemos hecho nosotros, han sido treinta folios. Lo cual, cada vez el asunto va a más, sube de nivel. Sobre todo, se están debatiendo aspectos jurídicos. Un aspecto de por qué tiene que estar esto aquí abierto. Son temas, estrictamente, jurídicos. El día 28, es decir, el jueves, o mañana, se reúnen a la 12 de través de todos los magistrados para debatir sobre el último recurso que puso la Junta. Y el día 28, el mismo jueves, que tenemos que ser el mismo día, o el viernes, o se entrarán a la semana siguiente, ya dictarán un nuevo auto. Cuando ya dicten este nuevo auto, la Junta lo va a recubrir otra vez. Lo que pasa es que ya no lo puede recurrir al Tribunal Superior de Albacete, ya lo puede recurrir, o no, lo va a recurrir al Supremo. No nos creemos, creemos que lo van a dejar abierto. Por lo menos los del Tribunal Superior de Albacete, porque todos los autos que han hecho han sido a nuestro favor y porque en estos días me parece que ya van 18 pueblos que también se las han dejado totalmente abiertas, por orden judicial. Por lo cual no creo que en este nuevo auto que tenga que salir el jueves revoquen esta norma. No creo que lo haga porque será muy difícil, porque siempre me parece que es lo mismo. Cuando ya se recurra al Tribunal Superior, ya hay que cambiar la cosa. Ya hay que cambiar la cosa. La Tribunal Supremo. El Supremo ya se debate mucho más a profundidad los apuntos jurídicos y a lo mejor ella puede cambiar la cosa. Eso va por su camino. Seguramente ahora después del jueves darán otro plazo de otro mes para que presente el recurso Supremo. Y el Supremo ya tardará, seguramente que tarde más en dictar nuevo auto. Pero bueno, eso va por su camino. Y a la vez ya en paralelo se ha abierto el juicio. Hace más o menos 20 días ya los magistrados pidieron a la Junta que aportase todo el expediente. Nosotros cuando pedimos la orden cautelar estábamos pensando en pedir la orden cautelar en que aceptarse el cote encioso porque los cote encioso valdan mucho tiempo. Los cote encioso pueden durar 3-4 años. Entonces decíamos, bueno, pues lo pedimos ahora. Esa era la idea con la que le decimos, yo lo digo así sinceramente. Lo pedimos ahora, pedimos la orden cautelar a ver si entra el asunto. Y como el contencioso se va a 3-4 años, pues mientras llegan las elecciones. Así de claro lo pensamos. Nosotros, los del PSOE, arrancamos a nuestro partido el compromiso de que las elecciones se quedan reviertas. El Partido Popular arranca su partido, también ese compromiso, que en elecciones es fácil, y nos solucionamos. Pero no, esto ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante porque como se le ha dado mucha difusión a este tema, mediáticamente está saliendo en todos los sitios, está aprovechando mucho. Bueno, la situación ha cambiado y parece ser que los jueces van a querer cumplir pues todos los plazos a la tabla. Por lo cual, este primer paso que decía antes, que tardaba, que el tribunal ha pedido el expediente a la Junta, para que haya tardado 15 días en hacer ese primer paso, normalmente ese primer paso ha tardado un año y medio. Por lo cual, ¿qué prevemos nosotros? Que seguramente hay una resolución judicial antes del verano. Antes del verano ya los jueces, a veces esto se queda abierto, se queda cerrado. Independientemente de esto, por otra vía, van los de la orden cautelar. Que a lo mejor, como se lea mucha presa, los del tribunal superior no de todo y también van los de la orden cautelar. Por lo cual, también puede pasar. Entonces, bueno, para que tengáis claro ese país cómo va el asunto, porque van a seguir saliendo noticias y la ventajera va a depistando. Entonces, deciros, que no tenemos, vamos ganando todo, ¿no? Pero que en cualquier momento no lo tumban. En cualquier momento no lo tumban. Estamos un poquito más relajados y está mejor así el asunto. Se ha tirado la pancarta, no se hace nada. Yo voy contestando puntualmente a todas las personas como esta. Estamos pendiente de la prensa y vamos contestando a todo. La plataforma también está pendiente de la prensa. Vamos, estamos más bien en este asunto. Si vemos que la cosa se pone a peor, bueno, pues ya a ver qué podemos más hacer, ¿no? Pero vamos, en principio, pues vamos a aportar lo que podamos en el contencioso. Hay mucha gente que está ayudando, que está intentando ayudar a los abogados nuestros, a ver si ya incluso al partido, porque que va a sonar un que está afectando a toda España. Es la primera vez que se ha conseguido en toda España para realizar algo que ha hecho el gobierno. La primera vez. No se ha paralizado ninguna actuación del gobierno en ningún sitio de España. Entonces hay mucha gente pendiente de esto y están intentando ayudar a los abogados para que se haga este asunto adelante porque va a ser tan precedente y se va a poder corregir las situaciones en muchas más regiones, ¿no? Entonces, bueno, a ver si sale adelante y, bueno, que seguramente para antes de volver a lo que antes de la febrera tengamos una resolución judicial. Ya digo, nosotros queríamos que se la agrase para curar el compromiso político y dejarnos la historia para la resolución porque lo puede hacer luego o puede salir por petremena, ¿no? Y no lo puede hacer. Así que, si se ha quedado más o menos claro, la idea era el ganador para que sepáis para que les quede la alegría de la otra vez que parece que no lo hemos conseguido, pues no, la alegría es eso. Esto se va consiguiendo día a día pero en cualquier momento la podemos, sobre todo, volver a hacer atrás. Adelantamos las elecciones y ya está bien. Las adelantamos. Bueno, a lo mejor voy a adelantarlas. Sí, me están diciendo que mañana, porque este tema ya también está llevando a Congreso, ya la semana pasada hubo una intervención de Guadalupe, que es una diputada a nivel nacional nuestra y ha hecho algunas preguntas sobre este tema y mañana la ministra Nato va a comparecer también para este tema, para hablar de las urgencias. ¿De Castilla en la mocha y de las urgencias? ¿De Castilla en la mocha y de las urgencias? Al final los gobiernos lo que no quieren y eso seguramente lo van a defender mañana los gobiernos lo que no quieren es que los jueces secretarios me las respiren esta expresación por parte de la comunidad. Hasta ahora ha sido lo que ha ido pasando. Lo que pasa es que en el caso de Castilla en la mocha es mucho más grave porque se están saltando muchas leyes. Otra cosa es que en nuestras provincias no se saltan tantas leyes y más o menos lo van haciendo un poquito en condiciones. Aquí yo no veo que no salto la razón. La ministra Nato le pedía y te han dicho pero que aquí ha dicho lo que ha dicho sí. A veces se saltan un montón de historias y por eso yo no veo que no salto la razón. Seguramente que mañana con la de la ministra no vamos a resolver absolutamente nada. La ministra va a comparecer y va a decir de las competencias las tienen las comunidades que las comunidades que hacen es fuera de los ciudadanos. Yo creo que no espero nada de esa entrevista pero vamos, ojalá, ojalá ya sea que el ministra y dijera que el ministro ha llegado, ojalá. Pero vamos, yo creo que no. No va a ser el caso. Yo, por mi parte, no puedo decir nada más. Si queréis a alguien que haga una pregunta sobre este tema, queréis preguntar algo de este tema. Nada. A ver, como la nota de prensa que ha hecho de Chani ha salido en internet que muchos de los hijos de internet hemos hecho fotocopias por si la queréis llevar y la queréis leer. Además, viene también la respuesta de Jesús en estas fotocopias para que os las llevéis. Y yo creo que Sagrario lo ha dicho pero lo voy a recalcar otra vez que es muy importante que quede claro que la UbiMóvil no está aquí para nosotros solamente porque todavía hay personas que están confundidas y piensan que lo mejor que puede pasar en un templete es que se cierren las urgencias porque dicen que la UbiMóvil cuando hace alguna nota de prensa ellos siempre dicen que la UbiMóvil está aquí para nosotros y que lo vamos a tener en la cabecera de nuestra cama. La persona que tiene más cerca la UbiMóvil de la cabecera de su cama soy yo. Pero os puedo asegurar o de verdad os lo digo que no está siempre así. Es que está para 32 pueblos. Entonces, si alguien tiene dudas que quede muy, muy, muy claro que la UbiMóvil no es la solución para Tepleque. Sí, también deciros que se me había olvidado antes que la plataforma también ha elaborado otro escrito que también se lo vemos además que se ha registrado en la televisión de Castilla-La Mancha en la de Televisión Castilla-La Mancha el pasado día 13 de febrero y un poco haciendo referencia a las noticias que habían surgido en Tepleque y no habían hecho acto de presencia. Si queréis, os lo leo también un poquito y ya estamos un poco de tiempo. A ver, no, para que veáis también lo que estamos haciendo que tampoco estamos a... que al que hemos estado un poco de descanso estamos pendientes de las cosas. Se ha hecho inscrito a la atención del director del ente público de la Valle de Televisión de Castilla-La Mancha don Ignacio Villacalleja y a los miembros del Consejo de la Administración de la Valle de Televisión de Castilla-La Mancha. Bueno, antes de deciros esto ya incluso entre los trabajadores de la televisión ya tienen sus redquillas porque ven que nos están obligando a contar cosas que no son con la realidad de lo que está pasando. Entonces, pues... Quiero creer que a raíz de un escrito también que hizo Jesús, el alcalde el Comité de Empresa vi un poco los cielos abiertos y aprovechó para ellos también hacer su manifiesto para dar a saber a lo que estaban sometidos. Entonces ya os digo que nosotros esto lo necesitamos del día 13 y bueno, pues... Sabemos que lo tienen ya no sé si les importará o no. Manifestamos que en las últimas semanas temble que nuestros municipios han visto inmersos en una permanente actividad social política y ciudadana como consecuencia de la decisión del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha de cerrar el punto de atención continuada de nuestra localidad en horario nocturno. Como consecuencia de esta decisión han sido numerosas las iniciativas llevadas a cabo desde esta plataforma junto con los vecinos de Temblec, el Romenal y la Guardia manifestaciones reivindicativas en dichas localidades en la ciudad regional en cierros en el consistorio municipal en el centro de salud etc. Siempre en defensa del mantenimiento de unos recursos sanitarios que entendemos esenciales para preservar el derecho a la salud de nuestros vecinos. Todas las actuaciones llevadas a cabo han suscitado un elevado interés en los medios de comunicación de carácter regional nacional incluso internacional habiendo sido recogidas nuestras declaraciones iniciativas manifestaciones y protestas por medios de gran difusión como Telecinco Antena 3 4 La Sexta y Televisión Española informativos y en programas de actualidad de Primerte. Asimismo todas estas informaciones han sido recogidas por prácticamente la totalidad de emisoras de radio y prensa escrita regional y nacional. En estos medios la información se ha difundido con niveles óptimos de veracidad y ajustándose a la importancia e impacto social de la información generada. ¿Dónde estaba Radio Televisión Castilla-La Mancha? Esa televisión que está para informar a todos los castellanos manchegos de lo que está ocurriendo en la región y se debe a los principios de objetividad veracidad y pluralidad y la cual ha omitido nuestras reacciones en la mayoría de las ocasiones en que se han producido. El pasado día 12 de enero la protagonista fue la Plaza Mayor de Tembleque como es bien sabido por el derrumbe que sufrió cierta parte de dicha plaza. Aquí se presentó Radio Televisión Castilla-La Mancha a cubrir la noticia. Comprendemos la situación de los trabajadores a la que o hay puedan estar sometidos cuando descubrimos que las imágenes del informativo de la noche habían sufrido puramente cierta manipulación y ocultando lo que realmente había sucedido por la mañana. Por medio de este escrito queremos dejar constancia clara y contundente de nuestro malestar como vecinos de las localidades de Tembleque, Romeral y La Guardia por el comportamiento del ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha y de manera completa con su director general Don Ignacio Villa exceptuando de nuestra reprobación a los trabajadores del ente que en múltiples ocasiones han manifestado su indignación de cómo se venía tratando desde su medio el tema del cierre del UMPAC. Esperamos que en este grito sirva para tener en cuenta de ahora en adelante la información que se nos da a todos aquellos que estamos detrás de la pantalla y cuente la realidad de lo que pasa verdaderamente en la región porque cuando descubrimos en algún momento que la realidad no es la que nos están contando la confianza en el medio desaparece por completo como ha pasado en esta ocasión. Sin otra cosa más la plataforma. Yo creo que por nuestra parte nada más. Si el jueves sabemos algo que nos informe el alcalde o el viernes o estamos pendientes de la prensa y sabemos algo pues ya lo comunicaremos. Pero vamos esperamos estar como hasta ahora que no estamos mal. Y muchas gracias por venir. Si queréis alguna fotocopia de la declaración de los dos que os podéis pasar. veamos que nos va a ir por el mes y vamos para ir con la visita y nos vemos aquí. Gracias.